Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Juta. En el programa de hoy me gustaría ser bastante más reflexiva de lo normal debido a que, bueno, vivimos en una sociedad que premia el egoísmo, no premia para nada las emociones humanas y nos deja en un lugar de siempre compararnos, fomentar un consumismo exacerbado, un capitalismo que está prácticamente destruyendo el planeta, una cosa muy larga de explicar. Por eso me gustaría decirle por qué es usted tan importante en este universo. Parece a pensar de que usted es el producto de billones de años de evolución. Usted, su reorganización atómica y de partículas, le lleva a ser en este plano físico lo que es. Pero no solo eso. A pesar de vivir en una época con más de 7.000 millones de personas como usted, de congéneres de su especie, usted es único. Si usted mira hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el futuro, no hay absolutamente nadie en toda la historia de la humanidad, de los homo sapiens, que sea como usted. Usted puede compartir unas vivencias, una manera de funcionar, unas experiencias o incluso unas ideas, debido al contexto social, cultural, económico, etc. y de la educación. Y a pesar de ello, no hay nadie más como usted. Usted es el resultado de sus propias experiencias. Puede usted, si lo desea, pensar siempre un y sí, pero ese y sí no es el presente. Porque usted es lo que es, porque usted ha tenido esas experiencias, esa conjunción biológica, genética, esas vivencias físicas que le han llevado a ser lo que es. Y eso le hace muy importante, porque significa que en este gran e inmenso universo, usted en primer lugar existe, cosa que ya destaca por sobre la no existencia del resto de cosas que conocemos. No solo existe, sino que forma parte de una especie de mamíferos y simios llamada homo sapiens sapiens. Usted comparte espacio en un planeta, minúsculo, en un universo inmenso, y a pesar de ello, usted es un punto fijo en este momento del tiempo y del espacio. Y solo hay una persona como usted, en todo el universo. Y no solo eso, sino que, tal como le he dicho, no ha habido ni habrá nadie que sea idéntico a usted. Que haya pasado las mismas vivencias, no solo las vivencias, sino que tenga su composición genética, bioquímica, que sea un homo sapiens sapiens, que sea como usted físicamente, y que todas las decisiones y experiencias y vivencias a lo largo de su vida le han llevado a ser lo que es. Usted podría clonarse. Usted podría intentar de alguna forma moldear otro usted. Pero ya no sería exactamente lo mismo. Al igual que pasa con los gemelos, con los mellizos, que tienen muchísimas semejanzas, cada cual es diferente. Y a usted le pasa absolutamente lo mismo. Por mucho que se clonara, por mucho que intentara que ese clon fuera como usted, siempre sería diferente. Y esto es aplicable a la totalidad de su existencia. Usted es un ser único. Y por más que le intenten comer la cabeza para que usted se sienta desgraciado, se sienta mal, recuerde, usted es único. Y en toda la existencia de este universo, usted es un punto fijo que no tiene comparación con ningún otro. Espero que les haya gustado esta reflexión, puesto que creo que a veces hace falta un mensaje de ánimo. Que tengan un feliz día y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta, o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.